Hola, hola, buenas tardes, noches, días. Llegó la semana 8, pues aquí en pantalla tengo la semana 5, pero es con el siguiente objetivo. Quiero que vayan a la semana 5 y 6 y por favor elijan tres compañeros, elijan tres compañeros, analizan sus propuestas de proyectos. Aquí elegimos a Viviana Cano, entonces ustedes ingresan, eligen, escogen aquí el video, el link, lo pegan y lo miran, ¿cierto? Ese nombre lo tienen que enviar grabado, pero lo que quiero que hagan es que miren tres propuestas de proyecto de la semana 5 y de la semana 6. Puede ser cualquiera de las dos, porque ahí todos van a tener que haber propuesto su proyecto, bien sea en la base inicial de estructura de proyecto o simplemente en la base ya más refinada del proyecto con avances en marco lógico. Es un momento que yo creo que me equivocado, no, 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 no me equivocado, no me equivocado, es que entreno a la semana 5 y va a entrar a la semana 6. Bueno, qué pena el despiste ahí. Lo que quiero es que entren a los proyectos de la semana 5 y 6 y que cojan tres compañeros, elijan tres compañeros, revisan ustedes los videos y me envían un video, esa es la actividad de la semana 8, me envían un video en el cual digan el trabajo más interesante, el trabajo más importante desde la perspectiva de reunir lo que vimos en el curso, de ser claro en su objetivo, que es el trabajo de fulano o de sultana. Y no me mencionan pues los otros trabajos que revisaron, sino pues que me puedan decir para ustedes de los tres que eligieron cuál fue el mejor. ¿Eso con qué objetivo? Con que tengamos la posibilidad de revisarnos entre pares. Estos procesos formativos virtuales son bien interesantes porque nos permiten una interacción mucho mejor que la que nos permite un aula de clase. Ustedes han sido muy serios en su proceso, lo han llevado muy bien en estas 7, 8 semanas que hemos estado en contacto y se nota el esfuerzo, se nota la calidad, se nota el avance de cada uno, el crecimiento en su lenguaje, en sus vocablos, los que al principio estaban leyendo muy pegaditos como de un guión, ya se empiezan a soltar, ya empiezan a soltar palabras nuevas de su intelecto puestas allí en el video. Entonces lo que quiero es que simplemente un video de dos minutos, un minuto, en el cual me digan profe, revise o no me digan profe, díganme, díganme, revise el trabajo de fulano y me pareció excelente porque maneja bien los conceptos, hace bien esto, hace bien esto y creo que es un trabajo interesante, punto, ya no más. O sea, revisan tres y solamente me hablan del que les pareció mejor. Hagamos ese ejercicio, entonces bienvenido para esta semana número 8. Y ya en el último video les voy a decir qué vamos a hacer en esta semana número 8. Tienen que visitarme en la oficina, vamos a tener una pequeña entrevista de 10 a 15 minutos con cada uno de ustedes, en la cual los quiero conocer personalmente para poder interactuar, para poder hacer también un sondeo ya mucho más cercano. Ese es el parcial final, esa es la actividad del 30%, una conversación en la cual quiero encontrarme con una persona que en estas últimas ocho semanas tuvo una transformación en su lenguaje, en sus conocimientos, en sus conceptos y con la cual voy a poder hablar como para hacer un remate o un proceso de realimentación para poder construir y dejar este proceso cerrado en análisis del entorno y mercadeo. Listo, quedemos así. Así finalizo este video. Gracias. Gracias.